bueno estamos siguiendo este tutorial de code intes de inteligencia artificial nw con scratch 1.0 agradecemos a este hombre el que haya hecho los vídeos que son alucinantes y vamos por el 65 lo hemos probado vamos al 6 exportar el modelo al proyecto scratch vale nos quedamos donde estábamos antes habíamos probado vale y ahora que hay que hacer volver al proyecto y hemos hecho el entrenamiento hemos hecho el aprendizaje lo hemos probado y ahora vamos a crear cuando le damos a crear nos salen cuatro formas en las que probarlo en scratch en scratch 3 en python o el app inventor vale la pin venta ya lo usaremos ahora vamos a scratch 3 ok y lo que va a pasar es que se van a agregar esta serie de bloques que añaden la funcionalidad al proyecto vale carga las extensiones y si vemos tenemos el asistente 1 que es el que hemos creado ok entonces vamos a hacer una cosa vamos a guardar el que teníamos aquí en el ordenador y lo vamos a cargar guardar en tu ordenador lo vamos a guardar para no tener que hacerlo otra vez sería un poco absurdo aquí está lo vamos a copiar a la carpeta apropiada y ya con scratch para no perderlo y ahora vamos a intentar cargarlo al scratch de la que nos ha cargado la inteligencia artificial vamos a hacer un poquito más grande porque no se ve nada vamos a cargarlo desde el ordenador vamos a ir a la carpeta donde lo tengo guardado y ya con scratch lo cargo y así las extensiones se me cargan efectivamente con lo cual puedo empezar a trabajar vale tengo que el asistente que he creado tengo las órdenes ahora lo que tengo que hacer es sustituir estas comparaciones que son fijas están en la lista por unas comparaciones que usen el el modelo que ha aprendido a reconocer distintas expresiones o una infinidad de expresiones que no está limitado entonces aquí tengo reconocer texto y lo que voy a hacer es que si operador igual si me vengo al modelo si reconoce el texto y devuelve la label devuelve la etiqueta creamos cuatro etiquetas encenderlo apagarlo encender ventilador apagar ventilador si la respuesta queda entra dentro de la etiqueta que tengo aquí aquí tengo las cuatro encender luz pues entonces encenderá luz vale esto es lo que tengo que copiar duplicó esto 2 ahora lo voy cambiando 3 lo voy cambiando lo primero lo voy a duplicar para colocarlo esto es encender la luz la lampara vale vale si reconoce la respuesta es igual a apagar la luz apagar la luz pues apagar la lámpara este lo borramos este si lo reconoce como encender el ventilador pues enciende el ventilador ahora ahora y este si lo reconoce como apagar el ventilador apaga el ventilador vale esto funciona lo único que me quedaría sería poner una cosita más que es que lo haga si lo entiende es decir si un parámetro que hay aquí que es el la confianza esto me devuelve un número que es la confianza pues si la confianza de lo que reconoce es mayor que un número pues entonces sigue si no no si no pregunta qué has dicho o algo así vale entonces aquí pongo un si 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 no aquí espérate después de pregunta y ahora si que lo tiene todo lo puesto justo en el sitio si es mayor cojo el operador mayor si si la respuesta no perdón la respuesta no si la confianza de la respuesta que me ha dado es mayor en el ejemplo viene de 60 según lo bueno que lo quiera hacer entonces hace lo que tiene que hacer y si no pregunta por ejemplo perdón puedes repetir lo que has dicho vale por favor vamos a hacerlo con educación muy bien vamos a darle candela hola soy Monterroso y tu asistente personal quita la luz ya estaba puesta lámpara apagada oh venga ponme la luz a ver si lo reconoce bien ve entonces ya reconoce distintas cosas que calor me recorre el cuerpo humano un poco chiquito uy no se que le pasa ve ha tardado un poco en responder pero ha respondido vale y lo ha hecho bien ha reconocido calor que calor dice mira lo demás me da igual lo que diga yo pongo el ventilador hace más frío que en la Antártida por ejemplo y lo apaga es que que barbaridad que maravilla bueno pues con esto ya tenemos un poquito de introducción a la inteligencia artificial que no les supone que poder haber aqui habrá questi sentidos attendidos típicos g moreman igenli Gracias.